¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Bueno, el día de hoy voy a hacer dos pancitos. Uno lo vamos a hacer con harinas y el segundo sin harinas. Y vamos a comenzar de una vez con el pan que no lleva nada de harinas. Y para eso vamos a necesitar camote. Miren este tremendo camote. Y lo que haremos es cortarlo de esta manera en forma de láminas. Trata de que no sea ni muy delgado ni muy grueso. Más o menos que te quede así. Miren. Tenemos otro. Y vamos con el último. Cuando lo tengas de esta manera lo vamos a llevar a cocinarse. Pero lo vamos a dejar solo por unos 10 minutos. Para eso aquí ya tengo agua hirviendo. Así es que vamos a colocarlo con mucho cuidado. Recuerden que solo son 10 minutos de cocción. Pasemos con el siguiente pan que sí llevará harinas. Para esto vamos a utilizar coliflor. Más o menos unos 100 gramos. Ah, la coliflor tiene que estar cocida. Pero si en el momento lo tuvieras crudo no hay problema. También lo puedes hacer. Vamos a picarlo bien chiquitito. Y lo agregamos en este recipiente. Háganlo con mucho cuidado. Aquí le agregamos 3 cucharas de harina integral. Listo. Media cucharita de polvo para hornear. Y lo vamos a juntar muy bien. También le ponemos 2 huevos. Y así va quedando este pan. Saben que yo les recomiendo que mejor la coliflor lo pasen por el rallador. No lo piquen. Tomaremos otro plato y vamos a agregarle la clara de huevo. Esto es para darle esponjosidad al pancito. Esta yema lo colocas ahí. Luego con un tenedor lo bates a punto nil. Y toda la clara de huevo la agregas a la mezcla. Luego toda esta mezcla lo ponemos en este recipiente. Encima le agrego semillas de sésamo. Esto lo llevaré al microondas por unos 5 minutos. Pero si no lo quieres hacer ahí. Lo puedes hacer tranquilamente en tu horno. En el horno se va a demorar unos 20 minutos a 180 grados celsius. Así es que lo llevamos al microondas. Pasaron los 10 minutos y el camote ya está. Bueno no está completamente cocido. Porque lo haremos dorar en la freidora. Así es que lo retiramos con mucho cuidado. Si no lo quieres hacer en tu freidora lo puedes hacer en el horno. Bueno solo entran 2. Por encima le puedes poner un poquito de aceite de oliva. Le puedes poner un poquito de sal. Yo no le voy a poner nada porque el camote en si es dulce. Entonces si le pongo sal como que no va. Pero si deseas le puedes poner. Y lo llevamos a la freidora por 10 minutos. Y vean acaba de salir el pan de coliflor. Incluso ha crecido bastante. Todavía está caliente. De una vez yo si lo voy a desmoldar. No, 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 no. Miren este pan salió estupendo. Y todo esto es para una persona. También acaba de salir el delicioso camote. Vean el color de ese camote. Y aquí tenemos los dos pancitos súper saludables. Tenemos el pan de camote que no lleva nada de harinas. Y el pan de coliflor. Esto si lleva harina pero solo es un poco. No estás abusando del carbohidrato. Así es que tranquilamente lo puedes comer como desayuno, almuerzo o cena. Yo te recomiendo que aquí encima le pongas palta, le pongas un poquito de queso. Lo que tú más quieras. Esto lo puedes rellenar con pollo, lo puedes rellenar con palta también. O si no le puedes poner aceitunas porque con eso queda estupendo. Y ojo recuerden que el camote no es harina. Una cosa es cuando agarran ese alimento y lo procesan y lo convierten en harina. Otra cosa muy distinta es cuando tú consumes el alimento en su estado natural. Como en este caso yo lo hice. A mí me gustaría muchísimo que ustedes me cuenten en los comentarios cuál de los dos les apetece más. En esta ocasión a mí, como yo soy dulcera, prefiero este. Así es que en un momento me voy a agregar un poquito de palta y le voy a poner por encima un huevo frito. Como ya saben, si les gustó la receta no se olviden de compartir este video. Muy bien, ahora sí me despido y conmigo será como siempre, hasta una nueva oportunidad. Gracias.